Y estamos aquí de festejo en el SIC de San Benito, en un día súper esperado porque hoy se desarrolla la batalla del desafío de bandas. Muy contentos, estamos con 20 bandas que han sido seleccionadas y que van a dar aquí un espectáculo abierto para todos los vecinos del barrio San Benito. Y que bueno, que de allí quedarán 8 finalistas para la gran final que va a ser en Casona de Castañares. Pero bueno, me acompaña la directora del proyecto, Carla, que nos va a contar más detalles del evento. Hoy, como decía Arianna, se va a llevar a cabo esta primera instancia presencial de la batalla de bandas en donde fueron muchas las personas que han llevado a cabo este evento. Yo como directora, pero la municipalidad, al dar las puertas abiertas, a ver las puertas abiertas para la cultura urbana, hace que esto crezca. Así que más que agradecida de todas las partes. Y bueno, hoy va a haber también batalla de boceto de grafitis. Va a haber feria urbana para que se puedan vestir, para que puedan comprar. Y esperemos que se desarrolle de la manera más linda, transmitiendo un poco de la cultura en los barrios, que es un reflejo de la intendencia de Emiliano, que es eso, es acá todo lo que están subidos en el escenario son artistas de los barrios. Entonces, realmente nos pone muy felices de hacer esta jornada. Es un sueño, así realmente, porque todo lo que está pasando es una realidad en las calles. Los artistas están en los barrios y en sus casas practicando, grabando sus discos. Y hoy hay productores, acá hay una empresa también de distribución de música que está interesada en escucharlos. Y eso, somos artistas salteños que merecemos estar en grandes escenarios. Y realmente es hermoso que se dé esto. Gracias. 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 Gracias.